Tony, te escucho, te escucho. Muy buena tarde, Tony. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Comentarles que los fenómenos de sismo que se han registrado en semanas recientes aquí en Sonora son movimientos telúricos normales que se presentan más de mil veces al año. Esto nos lo explicó el doctor Terry Calmus, quien es el jefe de la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM. Platicamos con él esta mañana, maestro, y nos detallaba que el movimiento de las placas tectónicas provocan fenómenos de sismo de manera recurrente, mismas que no deben alarmar a la población. Nos dice que son sismos de magnitud baja, que son muy comunes en el Golfo de California. Sismos de este tipo tenemos centenas, si no es que miles durante un año, dice, en el Golfo de California. Eso se debe a una actividad geológica tectónica que corresponde al movimiento de las placas, una con respecto a otra. Puntualizó que al oeste de Sonora se ubica la placa tecnónica del Pacífico y al este la placa del Golfo de California, que al impactarse generan temblores y movimientos telúricos. Dijo que estos sismos atienden al comportamiento elástico de las placas, que por la falla de San Andrés continuarán presentes en el futuro. Destacó que solamente en las últimas semanas, maestro, la entidad ha presentado al menos nueve sismos de magnitud baja, cuatro esta semana que ocurrieron en Nacosari, en Guaymas y en Puerto Peñasco, y cinco que se registraron la semana pasada. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.